y las vecinas de Guadilas, las navidades. Y bueno, yo quería empezar la red de prensa en primer lugar agradeciendo al área económica y principalmente al área de intervención su trabajo, su esfuerzo y su dedicación por poder conseguir el documento que hoy presentamos y que mañana lo debatiremos en el pleno del mes de diciembre. También agradecer, como siempre, a nuestra alcalde, a Jesús, pues el compartir su experiencia y su saber con nosotros otro año más y donde se ve perfectamente su experiencia en este tipo y en esta materia. A mis compañeros concejales del equipo de gobierno, compuesto por Partido Popular y Ciudadanos, como siempre, agradecer su predisposición, su diálogo y su solidaridad para poder conseguir, creemos, el mejor presupuesto que podemos ofrecer a Guadil para el año 2021. A grosso modo, presentamos un presupuesto con una cantidad de ingresos, de gastos, perdón, de 16.525.209,84 y de ingresos de 16.125.209,84. Presentamos un presupuesto equilibrado y, bueno, nosotros seguimos con nuestro trabajo que ya iniciamos cuando tomamos posesión. Próximamente destacamos, como ha comentado antes mi compañero Pedro, la partida para el plan de empleo municipal, que está dotada con 150.000 euros y, sobre todo, por el que se van a beneficiar los sectores de la población más desfavorecidos de Guadil. Y, como partida también importante y obedección también al compromiso que ya adquirimos con la ciudad, se incorporó una partida de Iolas COVID, con un importe de alrededor de 105.500 euros, susceptible, según como veamos nosotros y como venga la pandemia el año que viene, de ampliarla. Creemos que son partidas muy importantes y a destacar porque, al final, como apuestan por el desarrollo económico de nuestra ciudad. En cuanto al capítulo de inversiones, pues, bueno, realmente se incrementan mucho. Nosotros creemos que llevamos cuatro años de retraso en inversiones y entonces nos toca hacer las del año anterior, las de la legislatura anterior y esta. Hay una dotación de inversiones de 2.742.348,57 euros. Inversiones a destacar, pues, bueno, nosotros seguimos también realizando los nichos del cementerio. Seguimos finalizando la avenida de Buenos Aires, que es uno de los proyectos importantes que este equipo de gobierno adquirió el compromiso en las últimas elecciones y vamos a seguir con la segunda fase y ha ido a dar una cantidad de 360.000 euros. También vamos a seguir con inversiones de renovación de alumbrado público con una partida importante también de 195.903,76 euros. Vamos a realizar las inversiones del polígono de la Marcova, como es el cercado del polígono, así como el vía de conexión, que también fue un compromiso que adquirimos en su día. Vamos a terminar las actuaciones en parques infantiles, como García Raya y el Parque Infantil de Cristo de los Favores, dotados con 15.000 y 30.000 euros cada uno. Importante también la actuación en Velerda, porque vamos a remodelar el puente de Velerda, también muy necesario porque afecta ya a la seguridad y tiene una cantidad dotada de unos 60.000 euros. La mejora también peatonal de la calle Obispo Rincón, con una dotación de 60.000 euros. Vamos a mejorar también la accesibilidad a la Plaza de la Constitución. Y sobre todo, una de las inversiones más importantes que vamos a acometer este año es el inicio de la Casa de la Juventud, una demanda que ya estaba sobre la mesa, incluso había varias mociones donde se había debatido, y nosotros vamos a acometer ese proyecto y está dotado con una cantidad de 700.000 euros. Será un proyecto que lo ejecutaremos este año y el que viene. También tenemos la restauración de la fuente de la Plaza de la América. Hay más, ¿eh? Yo estoy diciendo más o menos las más llamativas. También se va a hacer una actuación de un edificio de instalaciones deportivas, donde va a contener están vestuarios y despachos. Se va a hacer también una adquisición también para la policía local de sustitución de dos vehículos en concreto motos que hacían falta y ya se van a adquirir también para el año 2021. Se sigue con la actuación en el entorno del Almorejo y también se va a seguir con la actuación en el Teatro Humano. El presupuesto está dotado como natural con el capítulo 1 de personal, dotando los dos recursos para el mantenimiento y pago de nóminas por los medios de los trabajadores. Y también seguimos manteniendo la actuación del ámbito social, con la ayuda a domicilio, ayuda a dependencia, ayuda a emergencias sociales, subvención... Y luego una serie de subvenciones también que se le da a Cáritas también interparroquial, que es de albergues, instituciones teresianas... En fin, una serie de actuaciones, de subvenciones que siguen demostrando la apuesta de este equipo de gobierno en el ámbito social también, ¿no? En fin, en conclusión, este presupuesto, pues como era habitual y ya el año pasado también lo dijimos, es fruto del esfuerzo y dedicación tanto de los profesionales de la Casa como de todos los miembros del equipo de gobierno, a los cuales vuelvo a reiterar mi agradecimiento y nada más, esto es lo que resuelvo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agume. Bueno, pues, buenos días. Muchas gracias a los medios por estar en esta convocatoria y gracias también a los compañeros, a mis socios, a Pedro y a Agume. Yo creo que la rueda de hoy es muy importante por varias razones. Una, porque volvemos a la senda habitual, que debe ser habitual en los ayuntamientos, y es presentar un presupuesto y aprobarlo antes de que acabe el ejercicio para que pueda entrar en vigor en el ejercicio siguiente. Realmente, esto que parece tan normal y que parece lo razonable, pues a veces es lo que es especial, ¿no? Porque si nosotros hacemos una vista hacia atrás de cuándo se han aprobado los presupuestos municipales, pues yo creo que tenemos que remontarnos. El año pasado nosotros lo aprobamos a finales de enero, si creo recordar. Pero ya tendríamos que irnos al 2008 o por ahí, ¿no? Que fue cuando se aprobó en tiempo y forma, porque, bueno, todos conocemos la legislatura del Partido Socialista en esta casa, los cuatro últimos años, el devenir que tuvieron los presupuestos municipales. Bueno, pues esto que parece que no tiene importancia, para mí y para mi gobierno tiene mucha importancia. Porque esto, ¿qué nos facilita a nosotros? Pues a nosotros nos facilita que si las cosas van bien, el presupuesto se aprobará mañana, que yo invito al resto de fuerzas políticas a que se sumen a la aprobación del presupuesto, porque como muy bien ha dicho mi compañero y responsable del área de Hacienda, es un buen presupuesto para la ciudad de Guadir. Nosotros hubiésemos querido no solamente 2.700.000 euros en inversiones, que es capítulo 6, o sea que este presupuesto y este equipo de gobierno va a invertir en la ciudad 2.700.000 euros para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, a nosotros nos hubiese gustado a lo mejor en vez de 2.700.000 más, pero al final los presupuestos ya sabéis que tienen que estar equilibrados y los presupuestos tienen que cumplir una serie de normas que para eso tenemos la intervención que es la que nos fiscaliza absolutamente todo. Pues bueno, dicho esto, es un presupuesto que se va a aprobar mañana, con lo cual si todo va bien a mediados de enero, segunda quincena de enero, el presupuesto municipal para el ejercicio 21 ya estará disponible, con lo cual ya se puede empezar a gestionar este presupuesto, no es lo mismo empezar a gestionarlo en marzo o en abril que en enero, que eso nos facilita poder hacer todos los procedimientos mejor. Y luego, es un presupuesto donde por primera vez, por primera vez en la historia municipal, tenemos una herramienta para poner en marcha un plan de empleo, en este caso, plan de empleo municipal, porque aquí por todo es conocido, por parte de todos los grupos políticos había propuestas de planes de empleo y demás, pero después nos encontramos con que no teníamos la herramienta jurídica necesaria para poner en marcha ese plan de empleo. Bueno, pues gracias al trabajo de mi compañero, a Pedro, gracias al trabajo del equipo de gobierno, al final hemos encontrado esa herramienta jurídica que muy bien ha dicho mi compañero Pedro, que va a ser un convenio que vamos a firmar, que ya está para poderlo firmar, ya está cerrado con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y ese paraguas jurídico nos faculta al Ayuntamiento de Guadín para poder poner en marcha este plan de empleo que está dotado ya en los presupuestos municipales por importe de 150.000 euros, o sea que no es un futurible, sino que va a ser una realidad a mediados de enero, que además con el plan AIRE, por esto en marcha por la Junta de Andalucía, nos da ese paraguas jurídico al Ayuntamiento de Guadín y a este equipo de gobierno para poner en marcha ese plan de empleo que ya es exclusivamente municipal, donde el Ayuntamiento de Guadín, donde la ciudad de Guadín con recursos propios pone encima de la mesa 150.000 euros para aquellos azitanos y azitanas que están en peor situaciones de empleabilidad y los que llevan más tiempo con demanda de empleo. Con lo cual, si a mediados de enero el presupuesto está en marcha, en vigor, nosotros a partir de ahí, el área de formación, la Consejería de Formación, mandará los perfiles necesarios al Servicio Andaluz de Empleo y a partir de ahí haremos lo similar que hemos hecho para la selección de personal que ahora mismo está desempeñando el plan AIRE. Con lo cual, serán contratos de seis meses que tendrán que finalizar, lógicamente, cuando finalice el plan AIRE. Pero ya os digo, esto que parece tan fácil, esto que parece que es una cosa que no tiene importancia, para mí tiene muchísima importancia porque ya tenemos un instrumento para poder en marcha estos planes de empleo que tan demandados han sido por todas las fuerzas políticas, pero que no había ese instrumento, porque siempre topamos con los servicios jurídicos municipales y con la intervención donde nos decían que las entidades locales no tienen competencia en empleo, que las competencias en empleo son de la Junta. Por tanto, nosotros, y repito, tenemos ya esas herramientas jurídicas para poder en marcha este plan de empleo y que no tengamos ningún problema. Y eso, en definitiva, se llama, con letras mayúsculas, gestión. Gestión, que es lo que estaba carente el equipo de gobierno anterior de este ayuntamiento, que era gestionar. Y nosotros, gracias al trabajo desarrollado por mi compañero Pedro y el trabajo desarrollado por el equipo de gobierno, al final, tenemos ese instrumento para poderlo poner en marcha. Por tanto, para mí es una satisfacción que estos presupuestos contemplen esa partida de 150.000 euros porque es una apuesta firme y decidida de este equipo de gobierno y no son promesas, sino que al final son realidades para poder ejecutar ese programa. Y luego, por otra parte, nosotros no nos podemos olvidar de nuestra población, de nuestros autónomos, por la situación que están pasando, que han pasado con respecto al COVID. Y también hemos consignado a los presupuestos municipales una partida de 105.000 euros que ya determinaremos cómo lo hacemos y de qué manera se va a hacer que esta partida será ampliable porque otro objetivo fundamental que tenemos con la aprobación del presupuesto mañana y es que la liquidación del presupuesto del ejercicio que acaba el 31 de diciembre que corresponde al año 20 podamos liquidarlo cuanto antes. Porque si nosotros liquidamos el presupuesto allá por marzo pues tendremos dificultades luego para ir incorporando remanentes. Pero si lo liquidamos cuanto antes de esa liquidación, si el resultado es positivo y tenemos remanentes, con esos remanentes incrementaremos aquellas partidas que hemos contemplado en este presupuesto y que son susceptibles de poderla incrementar para dar respuesta una vez más a solucionar problemas de vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Y luego, como he dicho anteriormente, un presupuesto con 2.700.000 euros de inversiones. Yo creo que en esta casa hacía mucho tiempo que no había un presupuesto con un capítulo 6 como el que tiene este presupuesto municipal. Yo no voy a entrar a desgranar las inversiones que costan en este presupuesto que vienen así en la documentación pertinente que tienen todos los munícipes para poder mañana debatirlas en pleno. Pero sí, nosotros damos respuesta a nuestros compromisos con la ciudadanía de Guadix como es la segunda fase de la avenida de Buenos Aires, esa casa de la juventud que ha dicho mi compañero y responsable del área de Hacienda que también daremos tranquilamente un día y la pondremos para que todos los vecinos y vecinas de Guadix sepan qué es lo que se va a hacer. Continuamos con nuestro compromiso con el almorejo, continuamos con el compromiso de las pequeñas actuaciones que tenemos con diferentes barrios de la ciudad. En definitiva, intentamos dar respuesta a nuestros vecinos y nuestras vecinas, teniendo en cuenta también el compromiso que tiene este equipo de gobierno porque los presupuestos en definitiva son números y al final los números hay que trabajarlos, hay que ejecutarlos porque yo puedo decir que precisamente el presupuesto de este año que está finalizando la ejecución va a ser altísima. ¿Eso qué quiere decir? Porque al final las cosas se gestionan, se hacen, se están encima de ellas y al final los resultados están ahí. y por tanto para mí es una satisfacción poder presentar estos presupuestos donde nosotros no nos olvidamos tampoco de la parte social de nuestros vecinos y nuestras vecinas con nuestra ayuda de emergencia social, que tengo que decir que este año prácticamente se han ejecutado al 100% y eso es gracias también al trabajo de los profesionales y de las responsables políticas del área y nosotros esto es lo que podemos ofrecer a la ciudad de Guadix. Y yo termino también diciendo pues que también nosotros tenemos ese apoyo a nuestras asociaciones sin ánimo de lucro que están haciendo una labor impecable con respecto a la pandemia que estamos soportando todos donde nosotros les ayudamos y estamos ahí con ellos en estas subvenciones y por último pues agradecer primero a Pedro el trabajo que ha hecho con respecto a todo lo que es concerniente al área de empleo y fundamentalmente a este marco jurídico a este convenio que vamos a firmar próximamente con la consejería agradecer a mi compañero y responsable del área de Hacienda su buen hacer dentro de esta concejalía y la muestra está aquí que mañana 29 si Dios quiere podremos aprobar los presupuestos municipales y para eso hay que coordinar todas las áreas hay que sentarse con las áreas de intervención del ayuntamiento y hay que trabajar y mañana será una realidad agradecer también al área de intervención y en este caso personificado en la interventora municipal también por su buen hacer y por su trabajo con respecto a este documento y al resto de compañeros de las diferentes áreas porque cuando tocamos generales y tocamos dianas para ponernos a trabajar en los presupuestos municipales desde el primero hasta el último disponibilidad y disposición absoluta para que al final mañana podamos llevar los presupuestos para el ejercicio 21 de nuestro ayuntamiento y de nuestra ciudad sin más si tenéis alguna de nuestra ciudad